Los guisos de ternera son platos de siempre, de los de la abuela, odiados por alguno y recordados con nostalgia por otros, con resultados buenos o más tiesos que una piedra, pero todo el mundo ha probado alguno. Este que os traigo hoy es el guiso de guisos, beve beguignon, una de las joyas de la cocina francesa, con una reducción de caldo de carne y vino tinto que forma prácticamente un glaseado que se adhiere a una ternera tierna y jugosa, sobre uno de esos purés de patata que te hacen sentir en el cielo. Vamos a ello. Bueno, ese ha sido mi mejor intento de pronunciar el nombre del plato correctamente, a partir de ahora será burguiñón o guiso riquiño de ternera. Antes de empezar, la mayoría de mis recetas son mezclas de muchas otras recetas, con mis propias aportaciones, pero de vez en cuando me encuentro una receta que es simplemente perfecta y a la que no le cambiaría nada. Ese es el caso de esta, desarrollada por Brian Lagerstom, le hice un par de cambios pero muy menores y por pura preferencia. Os dejo su vídeo en la descripción. Empecemos hablando de carne. Yo creo que parte de la magia de estos guisos es hacer que piezas menos nobles brillen y se transformen en un plato digno de restaurante, y por eso a mi me gusta hacerlo con aguja de ternera, que tiene bastante sabor pero que requiere cocciones más largas para adquirir una textura correcta. Dicho esto, unas carrilleras de ternera quedarían para flipar en este guiso, super melosas y potentes. Esto es un kilo y medio de aguja. La cortamos en trozos grandes y los transferimos a una bandeja de horno. Puedes dorarla en la misma cacerola donde haremos el resto del guiso, pero al ser tanta carne, obtendremos un dorado un poco más profundo en el horno. La embadurnamos con aceite de oliva, y después la sazonamos con abundante sal por todos lados. Y al horno, a 200 grados justo debajo del grill durante unos 15 minutos hasta que esté bien dorada. Mientras, vamos a preparar el resto de cosas, empezando por la mirepoix. Puedes picarla en trozos grandes y feos porque su función es puramente aromática, no estará en el plato final. Una cebolla grande, dos zanahorias y dos ramas de apio. Cortamos también por la mitad una cabeza entera de ajos, un ramillete de tomillo y tres hojas de laurel. La base del guiso es vino tinto, y tradicionalmente sería un vino proveniente de Borgoña, la provincia francesa donde nació el plato y que le da nombre, pero puedes usar cualquiera. Eso sí, que sea mínimamente decente. Obviamente no merece la pena que uses un Vega Sicilia, pero sí un vino que por lo menos te beberías solo. Nada de vinos de brick, una botella, un litro más o menos. Añadimos todas las verduras y aromáticos, y lo llevamos a ebullición sobre fuego alto. Cuando hierva, bajamos el fuego a medio alto, y lo cofinamos 15 minutos. La carne ya está lista. Ya os he comentado en otros vídeos que mi horno el pobre no pasa por un buen momento, así que yo no pude dorarlo mucho, pero bueno, todo el color que le demos es bueno. Ahora vienen tres ingredientes muy importantes para el sabor final del guiso, que van a elevarlo mucho. El primero de esos ingredientes es un demi-glas de supermercado. Esto es básicamente una reducción de caldo de ternera mezclada con extracto de levadura, una de las sustancias más umami que existen en el mundo. El resultado es un concentrado tremendamente sabroso y potente, que aporta mucho sabor. Sabe prácticamente igual que la salsa de ostras. No lo he probado, pero yo creo que son perfectamente intercambiables. Si no puedes encontrarlo, puedes omitirlo, pero la verdad es que aporta mucho sabor extra. El concentrado de tomate es otro de esos potenciadores de umami, este más común y fácil de encontrar que el demi-glas de supermercado. Dos cucharadas generosas, sin miedo. El último componente es un litro y medio de caldo de ternera. Este es del supermercado. La reducción que vamos a hacer va a ser tan pronunciada que un caldo casero puede que sea incluso demasiado, yo no creo que sea el mejor uso para un caldo de ternera que te ha llevado a hacer 5 horas. Eso sí, búscate un buen caldo de supermercado, no los de 80 céntimos que son agua con ave creme. Mezclamos y añadimos los trozos de ternera. Ojo, porque nos estamos dejando mucho sabor en las bandejas de horno. Vamos a despegarlo con la ayuda de un poco de agua caliente y una cuchara de madera, y después lo añadimos a la cacerola. Lo llevamos a ebullición, y cuando hierva, tenemos dos opciones. Mantenerlo tapado sobre fuego medio, o meterlo a un horno a 150 grados, lo cual me parece más cómodo porque no tienes que estar pendiente todo el rato. Pero vamos, las dos valen, dos horas. Cuando hayan pasado, vamos a destaparlo para que la salsa comience a reducir. Si lo tienes en el horno, también ayudará a que se caramelice un poco y potencie su sabor. Lo dejamos una hora más, tres en total. Cuando lo saquemos, vamos a probar que la carne esté al punto que queremos con un par de tenedores, debería romperse sin esfuerzo. En mi caso, como podéis ver, aún ejercía bastante resistencia. No te asustes si tu carne está dura, no te has pasado de cocción, pasa justamente lo contrario, el tejido conjuntivo y la grasa aún no han tenido tiempo suficiente para disolverse. Lo devolvemos al horno media hora más, y ahora sí que sí se deshilacha sola. Una maravilla. Este paso que viene ahora es uno de esos que duelen. Esperar. Y esperar bastante, unas 24 horas en la nevera, lo que va a dar tiempo a todos los sabores a conocerse entre sí, y a solidificar la grasa para que podamos retirarla más fácilmente. Puedes saldártelo si no tienes tiempo, pero yo te recomiendo aún así dejarlo enfriar un par de horas para poder quitar la grasa. Así que nada, al día siguiente aquí está, completamente frío. La grasa se ha solidificado en la superficie, y es el momento de retirarla con una cuchara. No pasa nada si te dejas un poco, pero intenta quitar la mayoría. Colocamos la cacerola sobre fuego medio para que todo se suelte un poco, y cuando esté templado, retiramos los trozos de ternera y los reservamos, ya que vamos a comenzar a hacer la reducción. Colamos el caldo y exprimimos bien todos los aromáticos, sé concienzudo porque absorben muchísimo caldo. Una vez listo, lo devolvemos a la cacerola limpia y lo llevamos a ebullición sobre fuego alto. Uno de los problemas que tiene utilizar caldo de supermercado es que le falta esa textura que nos da el colágeno de los huesos en un caldo casero, lo cual supone también que tengamos que reducirlo mucho para conseguir un glaseado. Pero una forma de hackear esto es añadir ese colágeno que nos falta en su forma más pura y simple, gelatina en polvo, 20 gramos. Alá, toda una vida de riguroso culto al caldo casero a la basura. La activamos con un poco de agua templada 5 minutos, y después la añadimos a la cacerola. Inmediatamente verás que es espesa, pero poco a poco ir adquiriendo una textura más buena. Lo mantenemos sobre fuego medio alto unos 45 minutos, y mientras vamos con el resto de componentes del guiso. El primero de ellos es el puré de patatas, para el cual vamos a usar un kilo de patatas. Yo sé que todos tenéis un paladar impresionante y la capacidad para distinguir entre un puré de patatas hecho con patatas sin pelar y uno hecho con patatas peladas. Yo a día de hoy, y después de probarlo varias veces, sigo sin ver la diferencia. Y cozar las patatas peladas y troceadas es mil veces más cómodo, así que es como voy a hacerlo. Si prefieres quemarte las manos con patatas calientes, adelante, sufre. Transferimos las patatas a una cacerola, las cubrimos con agua fría, y las ponemos sobre fuego alto. Cuando llegue a ebullición, las servimos unos 15 minutos, o hasta que no opongan resistencia al ser atravesadas con un cuchillo. Las reservamos tapadas para hacer el puré en el último minuto, solo lleva 30 segundos. La guarnición del burguiñón es muy variable y adaptable a tus gustos. Yo empecé con tres zanahorias gordas, peladas y troceadas en un tamaño medio. Cuando al remover la salsa ya podamos ver el fondo de la cacerola un poco, unos 45 minutos después, las añadimos, y las cocinamos durante 12 minutos. Mientras, les quitamos el tallo a 8 champiñones por tobelo y los cortamos en 6 u 8 trozos, dependiendo de su tamaño. Un par de nueces de mantequilla en una sartén sobre fuego medio alto, y cuando esté derretida y burbujé, añadimos los champiñones, junto a una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Vamos a saltearlos 6 o 7 minutos, hasta que estén bien doraditos, y entonces los añadimos directamente a la cacerola, justo cuando hayan pasado los 12 minutos de las zanahorias. Vamos a seguir reduciendo 10 minutos más, y cuando la salsa comience a hacer burbujas más gordas y ya tenga una consistencia tirando a espesa, es el turno de la carne. Con una cuchara cogemos salsa y la echamos por encima de cada trozo, y dejamos que la carne se caliente y la salsa termine de reducirse unos 10 minutos más, vertiendo salsa por encima continuamente para que se adhiera bien. Diez minutos después, esta es la situación, una muy buena si queréis mi opinión. La salsa se adhiere muy bien a una cuchara, la carne está caliente y la casa huele a gloria bendita. Yo creo que estos guisos se benefician mucho de reposar un poquito tapados, así que lo retiramos del fuego, le ponemos la tapa y lo dejamos reposar 5 minutos, el tiempo suficiente para terminar el puré de patatas. Si tus patatas no siguen calientes, puedes meterlas al micro o mantenerlas calientes sobre el fuego al mínimo. Añadimos 150 gramos de mantequilla sin sal, un chorro de leche, y mezclamos. Yo buscaba un puré con algo de textura todavía, pero si lo quieres más fino puedes machacarlo mucho rato. Corregimos sal, déjalo un pelín soso porque la salsa del guiso es tremendamente potente y el puré está ahí para empaparla. Y ahí lo tenemos. En fin, ya veis que prácticamente puedes usar el guiso de espejo del brillo que tiene. Ojalá pudierais olerlo. El reposo ha permitido a la salsa estabilizarse del todo y tienen la textura perfecta. Solo queda servirlo. Una cama del puré de patatas, con el centro plano y un poco ahuecado hacia adentro para poder colocar los dos trozos de carne. Unas pocas zanahorias, champiñones y, por supuesto, cucharadas de esa maravillosa reducción, esa esencia de ternera. La carne se deshace sola, y cuesta creer que sea una pieza tan barata como la aguja. El puré es, por supuesto, el mejor acompañamiento. Las zanahorias están en su punto y los champiñones son bombas de sabor. El guiso perfecto.